El sexto acto de San Martín Hoy hablamos dos palabritas con Cristian por una obra que estamos llevando adelante en la escuela y me comentó algo de lo que iba a decir y como siempre, bueno, fue profesor mío, orgullosamente lo puedo decir. Palabras excelentes y al final Cristian decía, Cristian por confianza, profesor Guarelo, ¿no? Día de reflexión. Por supuesto que no armé ningún discurso, siempre es verlos de la cara y tomar palabras de personas que han hablado tan bien anterior e ir ganando algo y lo que siento realmente en este día. Y voy a tratar de ponerme un poquito en la cabeza de San Martín, aunque no le llego ni a los vasos del caballo al que él se subía. Pero ¿qué pensará hoy en día San Martín? Y quiero también pensar qué pensará Belgrano, el doctor Favaloro, gente que ha dejado su vida por esta patria. ¿Qué pensará que en nuestro país, el país de las vacas, de los granos, de la tierra que cae una semilla y no es una planta, tengamos 30% de pobreza? ¿Qué pensará que las municipalidades tenemos que administrar limosnas para invertir en las instituciones educativas? Y tenemos que luchar junto a los profesores para que las obras se puedan llevar adelante, para que los futuros gobernantes estén educados, que es la única posibilidad de crecer como nación. ¿Qué pensará San Martín Belgrano, qué pensará Favaloro cuando anda por el norte y ve chicos que no tienen agua, que no tienen para comer? Me tocó estar hace poquito, me tocó llevar su imagen por decisión propia. ¿Qué pensará más de todo? Y esto es lo que me remueve las tripas y lo expreso sin ningún miedo a reproches, ni a críticas, ni a halagos. Que hay plata para la política, hay plata para el derroche político, para más de 300 personas que se van a sentar en el Congreso a cobrar sueldos exorbitantes. Me estoy enojando, no quiero. ¿Qué pensará cuando un jubilado cobra 7.000 pesos y después de una elección paso automáticamente le van a aumentar esa jubilación porque vieron resultados ajustados a nivel nacional? ¿Qué pensará San Martín si puede meterse en mi cabeza y estará pensando lo mismo que yo unas ganas de salir a gritar cosas que, por una cuestión de respetar el saco que me toca usar, no las puedo gritar tan fuertemente? Ojalá que todos reflexionemos como nación, ojalá que entendamos que la única forma de crecer es empezando de abajo como cimiento, empezando a alimentar y a educar a los chicos que más necesitan, empezando a invertir más dinero en todos ellos, empezando a creer que un docente es un educador y es un patriota más, empezando a pensar que los que estamos manejando los fondos de todo estamos de paso y simplemente tenemos que hacer las cosas lo mejor posible y honradamente para que todos estemos cada día un poquito mejor. A esos privados que dicen que nosotros, los funcionarios públicos, somos corruptos, les quiero decir que por favor paguen sus impuestos, que no se sienten en los patriotas de café que decía Cristian y que se pongan a laburar en serio. Que si los impuestos están es para la distribución de todos, es para que lo que estamos administrando en su plata hagamos las cosas bien, más allá de cualquier crítica. A todos los jóvenes, algunos no lo van a entender, pero a los que ya están en secundaria lo van a entender. Nunca, pero nunca, pierdan la posibilidad de expresar lo que sienten. Nunca se dejen perder su norte por una crítica o por un halago. Nunca, pero nunca, la crítica tiene que ser motivo para abandonar algo. Peleen por sus ideales como lo hizo San Martín. San Martín, Belgrano, y el gran doctor René Favaloro, dejaron su vida, su vida, el único bien que tiene el ser humano, porque lo material es humo, lo único que importa en la vida es la vida misma y la familia. Es la única verdad. Peleen por ellos. Peleen por sus ideales. No abandonen. San Martín va a estar orgulloso de ellos y de ustedes. Una sola cosa más a los más de 300 personas que después de octubre se van a sentar en el Congreso de la Nación. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Juremos con gloria, respeto y honor morir. Gracias, padre de la patria. Gracias, Manuel Belgrano. Gracias, doctor René Favaloro. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá.